hola hola compañeras del crochet bienvenidos al canal vamos a comenzar primero mostrándoles el modelo que vamos a aprender en este vídeo yo hice estos rojos que les había mostrado en el vídeo de las de las suelas aquí tengo mi par este está hecho con cadeneta todo completamente y también hice estos estos tienen florecita con perlita y esos tienen un moñito también tengo mi par este lo hice con con hilaza de la reforma así se llama la marca pero yo sentí que me quedó aguadito a comparación de este que es cadeneta este me quedo más aguadito entonces ahorita vamos a hacer el modelito este de la florecita pero a diferencia de este que es con cadeneta este lo voy a hacer con sinfonía este es agua fuerte se ve un poco más clarito que en la pantalla en la cámara cambia se ve más subido pero no es un poco más clarito entonces vamos a estar ocupando la hilaza del color que quieran sus sandalias unas perlitas para la decoración de las flores su aguja marcador su gancho este es el de dos y medio y bien como les comentaba vamos a estar ocupando cuatro suelas si no han visto el vídeo les voy a dejar el link en a por aquí le voy a dejar el link para que las puedan realizar vamos a estar ocupando cuatro suelas entonces vamos a tomar nuestras dos suelas y las vamos a poner con el revés para adentro así las vamos a unir yo me apoyo de un marcador para para ponerle aquí que ya no se me mueva tanto entonces éste las vamos a unir pero solamente tomando no todo el punto no así vamos a estar tomando solamente la hebra de adentro y del otro lado igual la que me queda de frente así solamente esas dos son las que vamos a estar agarrando lo demás va a quedar por fuera todo esto va a quedar una hilera así y del otro lado igual entonces van a agarrar su y las a o su estambre van a hacer de cuenta que ya venían tejiendo como les decía vamos a hacer puntos deslizados ya tengo mi hebra por aquí dentro como les decía vamos a hacer de cuenta que ya venimos tejiendo entonces voy a meter así mi gancho aquí está dentro mi hebra ahí está ahí está y yo voy a agarrar mis puntos como les expliqué los de adentro solamente y de enfrente igual ahí está agarro hebra y lo paso por los dos y hago mi punto deslizado y mi hebra que me quedo aquí la jaló para asegurar eso es para que no me quede aquí la unión al final no se vea entonces voy a seguir haciendo puntos deslizados hasta acabar de unir mi plantilla nada más agarrando la hebra de la orilla y la de enfrente así me voy a ir quedando por toda la orilla por sus hebras que quedaron estas no se preocupen cuando vayamos llegando cerca les vamos a estar escondiendo nada más que sí prestar bien atención para que nos queden no nos sobre ningún punto aquí ya llegué donde les decía que está mi tira sobrante entonces como hicimos punto deslizado en la suela al hacerla hay que poner cuidado donde vamos a meter nuestro gancho ahí y enfrente pues no hay problema frente está del otro lado todavía no llegamos ahí ya meto mi hebra para adentro voy a fijarme bien cuál fue el punto que ya tomé y aquí junto de dónde está el punto deslizado de la suela hay un punto bien pequeñito que no se ve pero que también lo tenemos que tomar para que nos cuadre bien todo hasta el final no nos sobre ningún punto sin su par ya llegué aquí donde había puesto mi marcador donde quedaba mi mi punto entonces ahí hago normal un punto deslizado y para que igual no se me vea unión lo que voy a hacer jalar un poquito aquí para que no se me vaya a salir y voy a jalar voy a meterme por esta parte hasta llegar a donde está mi hilo voy a jalar y ahí ya puedo cortar y lo voy a jalar y ya voy a regresar para cerrar metiendo solamente y así ya me va a quedar cerrada y no se me va a ver nada en esta parte de aquí bueno ya que hicimos eso vamos a meter por el hoyito este de la plantilla y vamos a acabar de esconder la hebra que nos quedó eso vamos a hacer con las dos plantillas y después se meten por aquí y la jalan igual para adentro para perderla yo aquí ya tengo mi otra plantilla hecha misura de mi zapatito perdón y así nos va a quedar por abajo a mí me gusta cómo queda esta parte porque cuando ya le ponemos aquí la otra tira se ve muy bonito entonces vamos a pasar al siguiente paso y aquí ya tengo listas mis dos suelas las pongo por aquí y ahora vamos a pasar con la parte de arriba voy a agarrar su color vamos a estar haciendo 35 cadenitas hacen su nudito de inicio y vamos a levantar 35 cadenas este no cuenta cuando hacen esto ya ahí tienen su primer cadena y así vamos a hacer 35 cadenas ya tengo mis 35 cadenitas y voy a levantar dos cadenitas más para hacer mi primer punto toda esta hilera de cadenas la vamos a estar trabajando en puntos altos dobles o en dobles puntos altos como ustedes lo conozcan vamos a estar haciendo 17 puntos altos uno en cada cadenita pero aquí para comenzar me voy a meter en mi cuarta cadena entonces contamos la del gancho no cuenta nos vamos a estar metiendo 1, 2, 3 en la cuarta cadenita y vamos a estar haciendo un punto doble alto saco por 2 saco por 2 y saco por 2 ahí estas cadenitas donde levanté las dos ya me cuenta como un punto un punto doble alto y aquí ya tendría 2 entonces vamos a hacer 17 puntos altos dobles y ahí ahorita nos vemos si ya saben hacer este punto si no les explico de rapidito enlazamos el gancho nos metemos por la cadenita bueno enlazamos el gancho dos veces nos metemos en la cadenita que nos toca sacamos enlazamos pasamos por 2 enlazamos pasamos por 2 enlazamos y pasamos por 2 así vamos a estar haciendo 17 ya tengo mis 17 puntos altos dobles ahora en la cadenita que sigue que es la 18 vamos a igual enlazar doble y aquí la única diferencia es que vamos a hacer 3 puntos altos dobles ahí mismo en esa misma cadenita vamos a estar haciendo 3 esto es para que se arquee un poco nuestra tira de cadenas ahí ya tengo mis 3 en mi cadenita ahora vamos a hacer igual 17 puntos altos dobles hasta terminar ya terminé mis 17 puntos altos dobles y miren queda de esta manera aquí fue donde hicimos los 3 puntos juntos para que cuando lo pongamos en nuestra sandalia ya se quede así de esta forma bueno ahora vamos a hacer una parte que es más chiquita la que queda arriba del talón si quieren ustedes pueden hacer más cadenas desde un principio para para ya no hacer esta parte pero a mí me gusta que quede más delgadita para que como que le dé más vista bueno entonces ya que estamos ahí en nuestro último punto donde terminamos vamos a deslizarnos una una cadena un punto para comenzar a hacer entonces nos vamos a deslizar una ahí está y vamos a hacer cuatro cadenitas cuatro cadenas vamos a tomar el otro lado y nos vamos a unir con un punto deslizado también ahora nos vamos a deslizar dos puntos en esta cadena que tenemos aquí fue la del principio en las tres cadenitas que que las dos cadenitas perdón que subimos y que nos insertamos en el cuarto punto es este entonces nos vamos a deslizar dos puntos y dos más o menos hay que tratar que cuando yo vayamos a cerrar de este lado nos quede en la misma altura sino de un lado se ve corto y del otro más más largo ahora ya que estoy ahí voy a regresar por mis cuatro cadenas con puntos altos puntos altos normales para que nos queden más pequeños entonces aquí está mi cuarta cadena y ahí voy a hacer mi primer punto alto aquí está uno dos disculpen ustedes que cuando estoy grabando no hable pero es que me pongo nerviosa si no luego me equivoco aquí está mi última cadenita y ahí tengo mis cuatro puntos altos y voy a unirme les decía que hay que checar que nos quede a la misma altura nos vamos a unir con punto deslizado también levantamos una cadenita miren si nos quedó igual esto que hice de levantar de levantar 35 cadenas debo hacer puntos altos dobles 17 puntos altos dobles en la 18 hacer 3 puntos altos dobles juntos y luego terminar con 17 puntos altos dobles deslizarse una cadenita hacer cuatro cadenas engancharse con punto deslizado recorrerse dos puntos hacia arriba y hacer cuatro varetas eso lo vamos a hacer de nuevo para nuestra otra sandalia aquí ya terminamos ya levantamos nuestra cadena y ya podemos cortarlo ya hasta lo último lo vamos a esconder o pueden no sé ustedes como lo trabajen van escondiendo cada que van terminando o hasta el final esconden todas las cegas vamos a hacer otra igual y ahora vamos a pasar a tomar nuestro gancho y nuestro hilo o estambre y vamos a hacer un nudito de inicio y vamos a levantar 6 cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 cadenas vamos a tomar nuestra suela y aquí en esta parte tenemos nuestros 6 puntos que hicimos por eso se ve aquí el hoyito entonces si ya vamos a tomar una suela vamos a agarrar el primer punto esto miren por atrás vamos a agarrar el mismo punto entonces ahí va a ser donde ya vamos a hacer nuestra sandalia derecha y nuestra sandalia izquierda yo aquí voy a hacer la derecha así que me tocaría de este lado si ustedes van a hacer la izquierda les tocaría meterlo de este lado así como lo voy a meter aquí ustedes lo harían pero en el otro punto de enfrente bueno ya tengo mis 6 cadenitas ahora me voy a meter como les comentaba aquí en el primer punto de los 6 listo y tomo una de mis 6 cadenas y lo voy a pasar y voy a sacar la hebra por aquí saco mi gancho vuelvo a girar y voy a abrazar este con mi hilo voy a abrazar este punto así que si ya me metí aquí voy a meterme por aquí igual verifico que de este lado también solamente estoy agarrando un punto y voy a sacar la hebra por aquí ya lo ven y me voy a fijar levanto una cadenita y voy a por estos 5 puntos ahora me queda porque uno se lo comió el tejido entonces me quedan 5 y voy a hacer 5 puntos deslizados hasta el primer punto y voy a hacer puntos deslizados voy a hacer 5 puntos deslizados ahora voy a tomar mi tira y voy a ubicar donde están mis 3 puntos juntos estos 3 y voy a agarrar el primero de este lado y me voy a meter así de frente así y voy a estar haciendo un punto deslizado voy a sacar voy a hacer punto deslizado ahora en el siguiente punto de los 3 puntos que teníamos voy a hacer igual un punto deslizado así que me voy a estar recorriendo un punto y en el siguiente punto lo vuelvo a tomar y voy a tomar la esquina de mi tejido las 5 cadenas para empatarlo a este y vuelvo a sacar haciendo un punto deslizado ahí ya salió y ya tomo estas dos la cortita que me quedaba de las 5 cadenitas y la hebra larga y las voy a pasar por aquí las dos juntas y ya puedo cortar la hebra larga y ya simplemente saco ahora esto ya solamente lo tengo que esconder y ahora voy a volver a tomar otra vez mi hilo y mi gancho pero ahora vamos de este lado igual vamos a ubicar donde hicimos aquí 5 puntos de este lado en esta parte de la suela y vamos a localizar el primero aquí está uno y aquí está el otro frente 1 2 3 4 5 aquí está el primero en frente de ahí en estas que fuimos dejando que nada más fuimos agarrando las de en medio para unir aquí están las cadenitas se ven las que no tomamos bueno ahora aquí me voy a guiar para comenzar a tejer el cachito para que no se le salga el pie a la nena entonces esta es la que está enfrente pero yo me voy a ir a la siguiente vamos a comenzar por este lado y ya después vamos a pasarnos aquí enfrente como les digo ese es el que está enfrente vamos a comenzar contando desde aquí vamos a tomar tres puntos de esta parte de aquí abajo este es el primero segundo y tercer punto aquí es donde vamos a comenzar a tejer para acá para que no estemos tejiendo al revés porque si comenzamos de aquí para allá tenemos que girar nuestro nuestra labor entonces vamos a comenzar aquí tal vez se les haga muy largo porque yo quiero que les quede bien claro y lo puedan realizar bueno entonces aquí está un poquito para que se me diferencie el puntito lo que voy a hacer es meterme por el hoyito aquí de los 5 y salir por donde voy a comenzar a tejer en la cadenita esa por aquí miren pongo mi hebra para que la jale el gancho así y se la va a llevar para adentro y voy a dejar un cachito aquí afuera igual de este lado vamos a dejar un cachito igual de la misma manera para atarlos y meterlos por dentro para que quede más seguro y no no se vaya a desbaratar bueno ahora ya giro y ahora sí ya puedo tomar mi cadenita y voy a hacer una cadena ganamos el que dejamos aquí para asegurar y vamos a levantar dos cadenitas solamente ahora vamos a buscar en este de aquí vamos a contar hasta vamos a agarrar tres puntos igual aquí estamos agarrando tres puntos abajo en la cadena aquí vamos a agarrar igual tres puntos entonces vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 estos tres puntos el 5 el 6 y el 7 son los que vamos a estar trabajando uniéndolos a la parte de abajo entonces vamos a comenzar en el 7 bien nos vamos a meter ahí de frente así igual y vamos a estar jalando hebra y vamos a hacer un punto deslizado no tenemos yo solamente deslizados nos vamos a deslizar el siguiente punto listo y ahora giramos y vamos a bajar sobre las dos cadenas tenemos nada más dos cadenas que hicimos pues vamos a hacer dos puntos solamente vamos a hacer puntos medios altos entonces enlazamos nos metemos en la cadenita y hacemos nuestro medio punto alto y aquí sería el segundo medio punto alto vamos aquí abajo y en la cadenita que sigue nos vamos a fijar con un punto deslizado nos vamos a la siguiente cadena para completar las que ya sean las tres cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado igual y ahora vamos a girar y vamos a hacer otra vez dos medios puntos hacia arriba ahora tomando igual tu primer punto y haces un medio punto alto enlazas de nuevo y aquí está mi otro medio punto digo donde voy a hacer mi medio punto alto ahí está vuelvo a regresar como estaba y en el último punto de acá arriba y en el último punto que voy a trabajar igual voy a unirme con un punto deslizado hago una cadenita y puedo cortar mi hebra y no más jalo y así es como me queda este igual se tiene que esconder y ahora vamos a pasar de este lado y igual vamos a localizar como les decía el primer punto de los 5 es este me voy para enfrente es aquí 1 2 3 4 5 es aquí entonces yo me voy a ir al siguiente aquí es donde voy a comenzar ahora a tejer para de qué lado entonces me voy a meter igual como hicimos para salir donde voy a comenzar a trabajar voy a meter mi hebra y ya puedo comenzar en mi cadenita me fijo con una cadena jalo y voy a subir de nuevo las dos cadenitas igual voy a contar para agarrar el punto 5 6 y 7 aquí está mi primer punto quedó pegado de las 4 4 varitas o puntos altos entonces cuento 1 2 3 4 aquí comienzo 5 6 y 7 estos 3 puntos son los que voy a estar agarrando entonces igual me meto de frente en el sin en el punto 5 y voy a unirme con un punto deslizado me voy a deslizar en el siguiente punto para que pueda yo bajar con los medios puntos altos ya entonces giro y voy a hacer medios 2 medios puntos altos aquí tenemos primero ahí está y el segundo punto y me uno con punto deslizado en la siguiente cadenita lo tengo y me voy a unir con el punto deslizado me deslizo el siguiente punto y voy a girar regresando igual con medios puntos y fijándome con punto deslizado en la cadenita que sigue de arriba ahora ya que ya tengo estas dos hebras aquí solamente voy a hacer un nudo muy apretado para que no se fronza para que no quede froncido ahí está y ya solamente con la ayuda de mi gancho me voy a meter por cualquier hoyito y lo voy a jalar por dentro las dos hebras y lo voy a jalar por dentro las dos hebras que se queden adentro ahora vamos a esconder estas dos igual que nos quedaron con su gancho con su aguja como sea como y miren ya escondí mis hebras y así es como nos queda nuestra sandalia así ya puede ustedes decorarla a su gusto ponerle una florecita un corazoncito moñito nosotros vamos a ponerle la florecita que ya tengo listas mis dos sandalias miren hasta así lisas se ven bien padres también bueno vamos a pasar a hacer la florecita para ya terminarlas yo voy a usar mi hilo blanco bueno este es este brisa igual con mi mismo gancho voy a hacer un anillo mágico espérenme aquí está voy a hacer mi anillo mágico y dentro de él bueno primero me fijo con mi cadenita esta no cuenta entonces voy a estar levantando dos cadenitas y voy a hacer dos puntos altos dentro del anillo uno y dos puntos altos voy a levantar dos cadenas y me voy a fijar dentro del anillo con un punto deslizado y ahí tengo mi primer pétalo voy a hacer cinco pétalos entonces levanto nuevamente las dos cadenas hago dos puntos altos hago dos cadenas y me voy a fijar con un punto deslizado dentro del anillo ahí ya llevo dos levanto dos cadenas hago dos puntos altos dos cadenas y me fijo con un punto deslizado y así vamos a hacer hasta tener nuestros cinco pétalos tal vez puede que vean ustedes que a lo mejor ahorita al principio se les haga difícil las sandalias si es que van comenzando pero ya después hasta no las aprendemos de memoria el procedimiento y ya solito va saliendo o hasta nuevas ideas de uno mismo te van este te van saliendo y hasta puedes hacer un modelo único bueno ahí ya voy a finalizar mi último pétalo un punto deslizado una cadenita y ya puedo cortar dejando un poquito largo para para ahorita coserla a la sandalia saco mi hebra y ya puedo cerrarla miren así es por detrás así nos queda por delante ahora pues esto ya lo voy a amarrar y voy a meter el hilo en mi aguja para que pueda yo meterlo en la perlita que va a quedar en el centro estas perlitas tienen el orificio grandecito entonces voy a meter mi aguja bueno primero me paso por enfrente por adentro del anillo ya luego puedo insertar mi perla y me regreso por ahí mismo y ahí ya tendría lista mi florecita ya solamente me queda me queda para asegurar la perlita que ya no se me vaya a salir hacer otro nudo ahí tenemos ya la florecita y aquí yo ya tengo mi otra flor entonces ahora vamos a ponérsela a nuestras sandalias y pues esta en la izquierda entonces se la vamos a poner del lado más larguito del lado derecho por acá así miren así luce muy bonito verdad el color ustedes ya ahí va a ir si la quieren más adelante o si la quieren aquí en la puntita también se ve bonita o si la quieren al ladito yo se lo voy a poner igual al ladito como una como las rojas que hice entonces así pueden hacerlo con el gancho y entonces de dónde están mis tres puntos los tres puntos que hicimos juntos son estos son estos voy a contar 1 2 3 4 y aquí es donde voy a poner mi florecita en el 5 y la 6 ahí voy a meter mi hilo con los dedos se puede como son puntos dobles altos no están chiquitos los hoyitos están grandes y con los dedos se puede hacer entonces ya hay nada más la voy a amarrar y ya solamente voy a perder sus hebras o si quieren con la agujita pueden darle unas pasadas por delante y por detrás para que quede más segura bien entonces ya acabé de pegar la florecita y así es como nos han quedado miren están bien chistosas bien bonitas las pueden utilizar ya sea para regalar o hasta para venderlas también estaría bien porque están muy padres llaman mucho ay aquí me queda flojita la perlita bueno os muestro esta este para venderlas estaría muy bien queda muy bonita y miren este color también quedó muy padre me gustó mucho también espero que les guste y que se animen a realizarlo que si pueden compartan el vídeo con sus conocidos o más personas que les guste también el crochet yo nunca pensé hacer zapatito siempre me gusta hacer los amigurumis pero estas sandalias me encantaron desde que hice estas rojas pues ya ven ustedes cuantos pares llevo ahora ya tengo tres pares con estos azules del moñito ya serían tres pares que tengo este también si me gustó el color lo único que si está pesadito un poquito el moño tal vez sería hacerlo más chiquito igual en el pie del bebé pues ya se va a quedar fijo y aprovechando les quiero mostrar este zapatito también como lo ven les gustaría también aprenderlo es con la misma suela con la misma suela esta que hicimos este nada más lleva una es con la misma bueno espero que les guste me dejen su bonito comentario y si son nuevos en el canal los invito a suscribirse es todo cuídense mucho pásenla bien